Hola mis amigos, ¿cómo están? Y de inmediato informándoles sobre las últimas noticias sobre el socavón de Puebla, de México. Donde los habitantes, de Coronango, rechazan que en este sitio, donde se produjo el enorme socavón de Puebla, se haga un parque. Lo que ha preocupado, a los pobladores de Coronango. Ante esta situación, ellos están dispuestos a movilizarse para impedir, que en el socavón de 22 metros se construya un parque urbano. Los vecinos de Coronango, lo que quieren, es evitar una tragedia. Es ilógico, que en un agujero de 22 metros, quieran hacer un parque, en las condiciones actuales es imposible, pues, si una persona cayera por accidente, en uno de esos hundimientos, golpearía el piso a 75 kilómetros por hora. ¿Y ustedes, están de acuerdo con que se haga, este parque en el socavón de Puebla?